Hola, mi nombre es Yarik. Mi apellido es Yamil Hernández Elizondo. Actualmente tengo 12 años. Me gustan muchísimo las cosas como el ciclismo, también se hacen otras actividades como cantar, bailar, se usa la patineta, me gusta mucho el fútbol, básquetbol, se ha ajedrez, muchísimas cosas. Actualmente mi agencia es Gaviáncer. Estos son mis perfiles.